SOMOS SOLDADOS CHILENOS REGUARDAMOS LA PAZ Servir a Chile no es una obligación, es un honor. Trabajamos duro y en equipo. Aunque arriesguemos nuestras vidas, aprendemos de nuestros errores. Somos uno. Somos todos. Somos una nación. Solidaria. Luchadora. 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 En cualquier momento y en cualquier lugar Ejército de Chile, comprometidos contigo